Llega por primera vez a Nicaragua Por primera vez a Nicaragua Hoy me reclamaron por venir a verte La madre de todas las bandas Banda El Recodo en concierto Banda El Recodo en concierto Viernes 17 de junio, Plaza Taurina, Juigalpa Sábado 18 de junio, Estadio Noel Gámez, Estelín Dime que me quieres, dime que me ha Un evento de Intuninor Compra tu boleto en preventa ya Amigos de Estelí Nicaragua Nosotros somos sus compas de la banda El Recodo Lizarra Y queremos invitarlos para que vengan a escuchar Todos nuestros éxitos este próximo 18 de junio No falten Los esperamos Me dicen que eres fresa y que no bailas pegado